Papi arregla una canilla en algún lugar de Eternia. Ven, ven papi, ven a jugar. Soar y... Han divisado a Trap Joe. El bien y el mal vuelven a enfrentarse. Soar, Pantor y el Battle Ram. De la colección Master of the Universe. El eterno juego del bien contra el mal. Son de Top Toys. Me vendaré, que me vendaré.